Aunque es probable que haya tres nuevas localidades de Bogotá que entren en cuarentena a partir de mediados del mes de agosto, ya se van mostrando cuáles son los destinos que va a tener la ciudad de aquí en adelante para atender la crisis del coronavirus. Ustedes saben que ese mediados de agosto termina la cuarentena sectorizada más grande. Vendrán estos experimentos en tres localidades, pero a partir de allí lo que vamos a estar presenciando en la capital del país es una alternancia no de localidades, no de geográfica, sino de sectores productivos. Pero va más allá. Esa alternancia de sectores productivos es el resultado de una decisión de la alcaldesa de Bogotá de tener un equilibrio entre el control epidemiológico y tratar de darle curso a la economía. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que la crisis del coronavirus le ha representado a la capital del país un millón de desempleados nuevos. Esa situación es insostenible para cualquier ciudad, incluida Bogotá. Y desde esa perspectiva hay que tener presente algo muy importante. Abrir lentamente la economía, por lo menos como van las cosas hasta el momento, no representa un riesgo muy grande. Ustedes dirán, ¿de dónde saca eso? Agarremos el modelo epidemiológico de Bogotá, que está en la página de la Alcaldía de Bogotá. Ese modelo dice que el pico de infecciones va a estar a mediados de agosto y que el pico de uso de unidades de cuidados intensivos va a estar a finales de agosto, con ese rezago que tiene la incubación de la enfermedad. Ese pico de finales de agosto es el cuello de botella. ¿Y a cuánto se asciende el número de personas diarias adquiriendo unidades de cuidados intensivos? Dos mil ochenta, según decía el modelo el día de ayer. ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos va a haber a esas alturas? Si se cumplen los planes de traer respiradores para la ciudad, serían dos mil los que habría disponibles para unidades de cuidados intensivos del coronavirus. Y si tenemos en cuenta que hay un margencito de maniobra por otras unidades de cuidados intensivos que se dedican a otras dolencias, la ciudad podría pasar más o menos bien ese pico de uso de unidades de cuidados intensivos sin que haya víctimas que se hubieran podido evitar. Por lo tanto, confiando en que las cosas salgan bien y el modelo epidemiológico de la ciudad siga funcionando, creo que vamos finalmente hacia una apertura gradual de esta ciudad que lo está necesitando con esas cifras de desempleo que acabamos de ver. ¡Gracias!